Ya todos se han ido, las luces apagué Solo queda el silencio, tú y yo otra vez Puedo sentirte cerca, y enamorarme más Y es que ya nada importa cuando tú estás Y aquí esperaré, en este mismo rincón Después de las diez, siempre un poco más Y te amaré, hasta la eternidad Y me amarás, hasta ya no poder Y mañana volverás, después de las diez Me sumerjo en ti, es nuestra intimidad No cambiaré por nada mi felicidad Tú eres mi todo, si espero tú llegar No es que te haya sido, tú siempre estás Pero aquí esperaré, en este mismo rincón Después de las diez Y te amaré, siempre un poco más Y te amaré, hasta la eternidad Y me amarás, hasta ya no poder Y mañana volverás, después de las diez Y te amaré, siempre un poco más Y te amaré, hasta la eternidad Y me amarás, hasta ya no poder Y mañana volverás, después de las diez Y mañana volverás, después de las diez Y mañana volverás, después de las diez